Música Realizamos una serie de juegos junto con los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano de primer semestre de matemáticas. Estuvimos aquí alrededor de 20 estudiantes y estuvimos compartiendo con la comunidad. Alrededor de 30 niños tuvieron la oportunidad de estar el día de hoy aprendiendo acerca de las matemáticas. Música Nosotros le estamos apuntando al objetivo número 4 del desarrollo sostenible, ya que este se enfoca en la educación de calidad y nosotros queremos mostrarle a ustedes que de alguna manera podemos educar a los niños de una manera diferente y dinámica. Música La experiencia con los chicos del Bosque Calderón fue positiva. La verdad, vinieron con una actitud muy alegre, dispuestos a jugar con todos los grupos, con todos mis compañeros. Música Música Música